Dentro de un rato, porque ahora vamos a conocer una historia muy particular. Tenemos a los tres protagonistas de esta historia. Se llaman Paula, Lucas y Maite y viven en pareja. Pareja de tres, trieja. ¿Cómo es esto? Exactamente, Ángel. Es una historia bastante curiosa, o por lo menos curiosa para nosotros, ¿no? Para aquellos que pensamos que el amor es simplemente dos. Bueno, en este caso, Paula, Lucas y Maite son los tres novios. Los tres viven bajo el mismo techo, viven en la misma casa, como si fuese una pareja, pero son una pareja de a tres, dicho mal y pronto. Comparten gastos, dividen las tareas del hogar, duermen incluso en la misma cama. Ahora lo van a contar ellos, que sale un poco de lo que nosotros conocemos justamente como el amor, ¿no? Que es un hombre, una mujer, o dos hombres, dos mujeres. Bueno, en este caso no hay muchos casos en el país, tampoco muchos casos en Latinoamérica, pero acá se da en la Argentina, ellos viven en Martínez, los tres son novios y los tres viven bajo el mismo techo. Ahí estamos viendo algunas imágenes que ellos mismos se dieron, obviamente, de la convivencia. Es una historia muy interesante porque uno piensa ya, de a dos es un bolonqui, ponerse de acuerdo y convivir. De a tres, ¿cómo será, no? No se sabe lo sexual, que obviamente es lo que más llama la atención, pero después conviven, no es que se encuentran para tener sexo solamente, sino que es una familia integrada por una pareja, o trieja, pareja de tres. Los tengo a Paula, a Lucas y a Maite, les doy la bienvenida a los tres. ¿Cómo les va, chicos? Gracias por estar ahí. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Tienes la voz cantante acá? No, ninguno. Todo bien. Vamos a responderlo. El primero que tienen es de Marta. Digo, ¿cómo es la convivencia de a tres en lo cotidiano? Después pasamos al tema amoroso. Digo, ¿quién decide? Es casi una reunión de consorcio. Ah, son muchos. Para decidir algo. No, bueno, tenemos la mayoría de las tareas domésticas están repartidas. O Lucas y yo cocinamos, hacemos un día cada uno. O Lucas y Maite lavan los platos, yo me ocupo de lavar la ropa, que es un montón. Bueno, para gente que vive conmigo, o con amigos, sabe. Pero no, a ver, es una convivencia normal. Creo que un poco de lo que más nos sorprendió de la cuarentena es que pensamos que por ahí iba a ser mucho más complicada, mucho más dura, con más discusiones y nada que ver. ¿Cuánto hace que están juntos los tres? Fue escalonado, yo leí la historia, pero los tres conviviendo. Tres años. Tres años. Tres años. Un montón. Es un siglo, ¿no? Sí, la verdad que sí. Y duermen todos juntos. Vi que compraron una cama para entrar todos en la misma cama. Sí, llegó un momento donde dormir en la cama normal de 1,60 por 1,80 por 1,90. Sí, la normal era imposible. Era muy difícil porque sí, te pateas, te codías, el que yo, entonces fue tipo, bueno, invertimos en una cama. Y el que duerme en el medio... Y el que duerme en el medio le tiene complicada. ¿Quién le toca? Ay, ¿cómo decidieron eso? Igual, ella más que nada, pero se van turnando entre ellos dos. En invierno no está complicado porque, qué sé yo, es donde más calor tenés. En verano se complica un poco más, entonces vamos rotando porque si no, el del medio la pasa muy mal. Claro, a mí me interesa la pavada. ¿Quién maneja el control remoto? No, pero tenemos los gustos bastante alineados. Sí, bastante similares. Y en esta época, hoy por hoy, es como, bueno, yo quiero mirar tal cosa. Bueno, yo me voy a la PC, yo me voy a la tablet, yo me voy a el teléfono. Claro. Tenemos la suerte, ¿viste?, de tener eso de, che, yo voy a hacer tal cosa. Bueno, yo voy a hacer lo mío. Es como, no hay una obligación de que lo que hagamos, lo hagamos los tres juntos. O sea, ella puede estar mirando una serie y yo puedo estar en mi computadora jugando y él tocando el piano. Bueno, y está fantástico. Cuento un poco la historia muy brevemente, porque es larga y obviamente no es tan fácil de traducir en términos televisivos. Paula y Lucas eran primero compañeros de trabajo, se hicieron amigos trabajando en una empresa y al tiempo empezaron a charlar, de abrir la pareja y apareció Maite y se incorporó primero a la vida de ella y después los tres juntos. Y ahí empezó la convivencia. Lo traduje más o menos bien, ¿no? ¿Fue así? Sí. ¿Y cómo pusieron las reglas una vez que son tres en la convivencia? Me imagino que establecieron algún tipo de norma. Creo que cada uno, como siempre, tiene sus propias mañas y lo más importante o lo que fue la clave, creo yo, del éxito de la trieja, vamos a decir, es hablar las cosas. O sea, por ejemplo, estoy un ejemplo aquí de una persona súper ordenada. Entonces, si bien no puedo demandarles a ellos que sean como yo quiero, sí puedo decirles, bueno, no dejemos todo tirado y nos ponemos de acuerdo. Cada uno tiene sus propios límites y los hablamos para generar una convivencia como corresponde. Claro. Bueno, el orden es un tema de choque permanente en cualquier pareja también. El orden, la comida, la salida, las familias. ¿Las familias cómo hacen? Pues son tres familias. Sí, 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 pero no, todos saben, todos, bueno, con mayor o menor sorpresa, pero todos lo aceptaron, nos conocen. Sí. Hemos ido, bueno, la presentación en sociedad fue en el casamiento del primo de Lu, y nada, ahí conocimos a todas las familias de Lu. Sí, ¿y qué pasó cuando hicieron la presentación? ¿Todo color de rosa o hubo gente que por ahí estaba incómoda con esto? Si bien, Pau, ya te... Se está cortando todo. Vamos a cortar, chicos, vamos a cortar y retomar la comunicación porque se le está cortando un poco el audio, así lo charlamos bien. Pero obviamente es, a muchos les genera polémica, a otros sorpresas, a mí me causa curiosidad el orgullo. A mí me pareció súper curioso, y ¿sabes qué me parece interesante? O sea, organizás un cumpleaños, vienen las tres familias, es un matallón. No, y lo interesante es que ver con esa libertad. Ahí retomamos, ahí retomamos la comunicación, ahora se escucha un poco mejor, se fue Lucas a arreglar la comunicación. Ah, no, ahí está, ahí lo veo a los tres. Por ejemplo, para dormir, uno tiene sueño y se quiere ir a dormir antes, los otros dos no. Listo. Pero si tienen la misma cama. Llamen a mi marido y cuantos cerraron. A ver, si hay dos que quieren ver tele y la otra persona quiere dormir. No solemos mirar televisión en la pieza. Claro, tenemos la tele en el comedor, la tele de la pieza está medio de decorado. Eso es mejor, más junta de ropa que... Sí. Ahora, chicos, quería preguntarles, el momento de esa fiesta del primo de Lucas, ¿no? Cuando van y le cuentan, obviamente, que los tres forman una pareja, mal dicho, una trieja. Digo, más allá de que las familias, me imagino que lo terminaron aceptando. Pero esa primera noche donde se los cuentan, que es en una fiesta familiar, recibieron preguntas, los miraban mal, lo entendieron rápidamente. ¿Cómo fue esa noche en la cual ustedes cuentan la situación? Para nada, en ningún momento sentí que me miren mal, ni recibí ningún tipo de comentario negativo, ni prejuicios. En todo momento, la interacción y la relación fue muy normal. Me sentí siempre súper bienvenida, me trataron como si me conocieran de siempre. A la mañana siguiente estaba sentada en la cocina tomando mates con su madre, con la mejor onda. La verdad, no me puedo quejar, son mientras, yo creo que el concepto era, mientras seamos felices y todo esté claro, no hay problema. Ahora, cuando ustedes charlaron de incorporar a alguien, ¿siempre se habló de una mujer o pensaron en un hombre de incorporar? No, siempre fue en principio, desde mi lado, que yo quería seguir con una chica. Pero no, fue por eso más que nada. Sí, o sea, es más que nada un deseo, una necesidad que tenía ella. Yo sé, o sea, siempre no la podía cumplir y no la voy a poder cumplir nunca. Entonces, lo mejor que podía hacer era, sería obvio, cantar y hacerlo. Como dijimos antes, esto fue de viniendo en algo de una noche. La conversación fue mutando a si tenemos una relación con los tres. Y es como... Claro, fue una charla que tuvimos durante casi dos años. O sea, bien, obviamente, estamos contando súper en diez segundos, pero fue una charla que tuvimos durante dos años. Fue todo prueba y error, fue ver cómo nos sentíamos saliendo a tomar algo. Que yo salga a tomar algo con una chica. Después, que sí, bueno, seguíamos hablando por WhatsApp y como cada paso. Y siempre hablar, bueno, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo estamos? ¿Sí? En algún momento... Perdón, no, digo, me quedé pensando, digo, esto de prueba y error, si en el medio, en el camino hasta llegar a construir esta familia de tres, esta pareja de tres, hubo algún otro vínculo con alguna otra chica que quizá no funcionó. ¿Y por qué no funcionó? Sí, pasó que salimos con una chica antes de conocer a Mai, como un año antes de conocerla. Pero, o sea, se terminó porque queríamos cosas distintas. O sea, como... No sé, nosotros ya salimos hace bastante, hace siete años, ¿no? Sí, siete años. Perdón, soy malísima con las fechas. Ya hace siete años y como que estábamos súper estables y teníamos planes como, no sé... A largo plazo, a largo plazo. Claro. Y como... Ella tenía otros planes, o sea, como que no se unían. Las dos cosas que queríamos, que con Maite no fue así, con Maite cuando la conocimos, que bueno, primero empecé a salir yo y después fuimos los tres, pero como que enseguida se acopló a todos los planes y le pareció re bien y ella traía planes nuevos y era como, che, qué copados. O sea, como que... Fuió muy natural todo que los tres quisieran lo mismo. Ahora, no quisiera cuantificar el amor porque cuantificar es imposible. Aparte, el amor es algo muy etéreo. Pero, digamos, ¿eso está claro en la relación? ¿Está como repartido de alguna manera? No, no quiero porcentajes, obviamente. ¿Vos decís el amor mutuo? Claro. Para mí es equitativo. Es como, no sé, como decir, no amás a un hijo más que al otro, yo no amo a una pareja más que a la otra. O sea, ambos son mis parejas y compartimos cada uno lo mismo y no hay una preferencia que yo sienta que haga. Claro, compartimos cosas diferentes quizás con cada uno. Pero eso también complementa. Claro, eso está buenísimo. Tiene más para nutrirse. Pudieron saltar los celos. Claro, para una persona celosa. Claro, ¿no? Porque al principio es experimentación. Bueno, hay dos que ya venían siendo parejas y se incorporó una tercera. Era, digamos, porque contaba yo mientras se cortó la comunicación que ustedes para todo eligen el que participa, participa y el que no quiere, no quiere. De lo cotidiano a lo sexual. ¿Pudieron barrer el límite de los celos? Sí. ¿Costó? Sí, y no fue fácil, por lo menos para mí, y creo que para ninguna de las dos tampoco fue así de fácil. Pero es lo mismo que dijimos antes. Es una cuestión de tiempo y de sacarse un poco de encima la inseguridad que básicamente los celos creo que son eso. Es una inseguridad propia reflejada en el otro. Entonces es deshacer un poco ese camino que te llevan a un poco en la crianza o en el colectivo social, que te lleva a andar. Y es deshacerlo un poco. Es volver un par de pasos hacia atrás y es aprender algo que aprendiste. Y es como, che, está buenísimo que la persona que yo amo esté pasándola bien con alguien más que no soy yo. Claro. Es generosidad eso también. Lucas, te quería preguntar, en este mundo tan machista que se vive, ¿cuál es la mirada, los comentarios que hay hacia tu persona? Porque vos venderías a ocupar el lugar, vos viste que baratamente, siempre es como la fantasía, ¿no? Un hombre con dos mujeres, esa cosa como muy, claro, de los tipos, digamos. Vos, que tenés una familia con ellas dos y que se aman y que se los ves súper generosos, hasta se nota cómo se miran cuando uno habla del otro. Digo, ¿cuál es la mirada de la afuera hacia vos que estás con tus dos chicas? Muy, muy, muy lejana a la realidad. La mayoría de la gente cuando se entera de esto es que sos un genio, que cómo hiciste, que cómo las convenciste, que yo quiero eso. Y es como, a ver, yo francamente si me lo preguntás, yo no hice nada. Lo único que yo hice fue decirle que sí a una inquietud o a un deseo de mi pareja. Que, bueno, después fue como con todo, fue hablado, fue consensuado y demás. Pero fue algo planteado que yo siempre tuve la posibilidad de decir, mira, la verdad, a mí no me deja cómodo, o yo no quiero, o esto está bien para vos, pero no para mí. Pero no, me di cuenta que, qué sé yo, yo no podía suplir lo que yo necesitaba. Entonces, como, sí, bueno, vamos a hacerlo. Pero, entonces, lo que siempre digo es, yo no hice nada. Yo simplemente dije que sí en el momento de dictado. Y nada más. Después todo el reto fue de ellas dos. Lucas. Entonces es como que la fantasía esa. Claro. Y chicos, la verdad, no, lamentablemente no. Me encantaría decir que soy el macho de América, pero no, el mícero. La pregunta para los tres, obviamente, recién comentaba que desde lo legal, aunque parezca increíble, es más difícil que ustedes puedan casarse los tres que, por ejemplo, tener un hijo y que los tres sean los tutores de ese chico. ¿Piensan en esa posibilidad, en tener un hijo y que los tres sean padres y madres de ellos, del nene? Ha surgido la charla como surge en cualquier pareja, triaja estable, de qué va a pasar el día de mañana, qué opinas vos al respecto, qué te gustaría hacer. De momento hemos, lo que siempre hablamos es, creemos que no es el momento ahora, porque todavía tenemos muchas ganas de vivir distintas experiencias o realizar distintos viajes o lo que sea, pero, a ver, no es una negativa a futuro. O sea, no sé qué me espera de acá, cinco, ocho años. Quizás a la mañana decimos, qué ganas de tener un hijo o qué ganas de casarnos y darle un marco legal a esto que tenemos. Y, no sé, tendríamos que ver, como decías vos, cómo hacer con la ley, porque casarnos, sí, es mucho más complicado que tener un hijo y que el tercer, cualquiera sea. Bueno, muchas parejas gays eligieron a una madre o a un padre en su momento y era fuera del marco de lo legal, ¿no? Obviamente el amor es el mismo, pero para lo legal es toda una complicación. Estoy escuchando al perro ladrar o perros. ¿Quién se ocupa de los tres? Ah, no, de afuera. Ah, de afuera, no es de ustedes, no tienen perro, porque eso sería otro tema. No pasa nada de la mascota. Eso sería un drama tener un perro, una mascota. Seis gatos. ¿Seis gatos? Y se conjugaron las mascotas, las que tenían ellos con las que tenían todos. Qué quilombo, chicos. Una familia ensamblada. Bueno, me encantó conocer la historia. Seguramente van a recibir un montón de mensajes de amor y algunos negativos, como pasa siempre. Como siempre. Pero, bueno, me encantó que lo cuenten públicamente, porque, bueno, son cosas que no tienen visibilidad y ocurren todo el tiempo, ¿no? Sí, obvio. Creo que, perdón, lo que está bueno es que se da en un marco de honestidad y consenso, en vez de que Paula, por ejemplo, hubiese ido por espalda y lo engañe a Lucas. Eso sí estaría mal, me parece. Claro. Sí. Chicos, felicitaciones, un beso para los tres. Sí, muy interesante. Gracias. Muchas gracias. Gracias, muy amables. Gracias.